Como pueden notar, una tendencia, y como habíamos visto antes en ese hype cycle de Gartner, es lo que distingue una tendencia que está empezando a subir a una que está más establecida, no solo en la práctica, sino también en términos de inversión, de lo que la gente espera, y en las aplicaciones y los resultados, porque en definitiva en Bogamification muchas veces se basa en estos resultados. Está funcionando, está funcionando muy bien, ese es el definitivo. Los motivos del uso, y él también es importante, porque como que muchas veces preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué Bogamification? ¿Qué gana Bogamification? ¿Qué es lo que para mí me siento de Bogamification? Esto es para el 2011, pero si pensamos en el 2012, probablemente se modificó un poquito, pero en términos generales, más o menos se mantuvo, o se mantuvieron esos números. El número uno es User Gation, es lo que la gente más busca, hasta que la gente se aprenda más. Pero nada más que, puede ser el programa Loyalty, como yo mencionaba antes, Gamification nació como un loyalty program avanzado, haciendo que las marcas busquen, mediante los videojuegos o las aplicaciones de mecánica de videojuegos, que la gente se afila a sus marcas. Motivación, Training, y Training creo que es algo que está creciendo mucho, como recién veíamos con el tema de Enterprise Freedom, y va a seguir creciendo. Es también importante aclarar la distinción, porque en algunos, muchas veces por ahí no se hace, la distinción entre lo que es Serious Games y lo que es Gamification. Serious Games es un juego, que fue construido, con la finalidad, no de entretener, en otro caso de entretener, pero al mismo tiempo de enseñar, educar, entrenar, que tiene como alguna otra finalidad, pero es un juego. Gamification no es un juego. Gamification es la aplicación de mecánica de juego. Pero el término Gamification no es juego. Entonces, como que muchas veces se confunde, tratamos de aclararlo como para lo que queremos. Y en esto es lo que se basa, un poco, en la teoría de Gamification. Que se basa en esto de las mecánicas de los juegos. Mecánicas son las reglas, los premios, las recompensas, que van a aportar el gameplay necesario para que las aplicaciones sean atractivas, y las políticas y las que antes. Dentro de la teoría de Gamification, y la teoría de, un poco de, la parte seria de Gamification, nosotros vamos a encontrar estas mecánicas, estos key mechanics. Y estas, nosotros, realmente, las mapeamos en esta tabla, con los Human Desires. Son estos deseos, son las motivaciones de los humanos. Como pueden ver, los puntitos guardes, es cuando tenemos un, 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 un macheo, eh, perfecto para alguno. Por ejemplo, eh, en Self-Expression, es decir, cuando yo, si yo busco que el usuario, eh, aumentar la manera en que él se expresa, de la manera en que él se ve, eh, eh, yo voy a ir por ahí, con Virtual Boots, o puedo ir con la creación de un avatar, para que él logre, eh, decir, bueno, este soy yo, así me veo, y, y, y podamos aumentar la forma en que la, la persona interactúa con, con el resto de, de la gente. Si yo, por ejemplo, busco achievements, eh, voy con challenges, si busco, perdón, me perdoné, nada, si busco competición, voy con leaderboards, y estos Human Desires tienen que ver con motivadores extrínsecos e intrínsecos. No sé si alguna vez escucharon esta teoría de los motivadores intrínsecos e extrínsecos. Motivadores intrínsecos tienen que ver con qué cosas dentro de, digamos, de la psiqui de una persona hacen, eh, que uno puede estar más enganchado, que uno aumenta el engagement. Los motivadores extrínsecos es cuando, es como que empiezo a buscar fuera de mi persona. Un motivador extrínseco, por ejemplo, puede ser un premio. Es un reward. O sea, no hay nada dentro mío que me motive. Yo me motivo porque quiero ganar plata. Me motivo porque quiero ganar el premio. Ahora, eh, si yo dentro mío tengo como innato esta cosa de competencia que a mí nadie me... ...por el hecho de darme, eh, me dar la posición a ver a otra persona, que esto va a dar un motivador intrínseco, que es el mandario de los recursos de la actitud, de la ingesta, y después vamos a ver... ...de la ingesta a ti, por favor, que no tengan los caminos de... ...de la actitud de 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 la actitud. Es un personaje que trabajó en los centros y un tipo de actitud de la actitud de la actitud de la actitud de la actitud. Entonces descubrí que nosotros tenemos cuatro tipos de jugadores, y que en definitiva, o sea, no necesariamente yo voy a ser un killer o voy a ser un achiever, sino que puedo tener como porcentajes de cada uno de ellos. ¿Y por qué es importante determinar quién es el jugador? Porque es importante saber a quién, en el caso de que uno tenga que aplicar la gamification, es importante decidir, no es lo mismo, hacer una propuesta de gamification para un grupo de gente que tiene una personalidad que se relaciona mucho más o que se aplica mucho más a alguien que sería un killer que a alguien que va a socializar. Entonces, las soluciones y el tipo de trabajo que yo voy a hacer son absolutamente diferentes. Entonces, los killers están definidos en ganar, rankear, competición. Y cosas que los pueden llegar a tener, leaderboards y rankings. El killer es como que no le importa socializar, no le importa los achievements, no le importa nada. Y cuando digo killer, no necesariamente es matar, es ganar. Yo quiero decir que todo el mundo me diga que me gano, y es una persona que busca ganar, ganar, ganar. Yo quiero decir que el killer es un motivador. Yo quiero decir que el killer es un motivador, si se quiere, extrínseco comparado con el killer. simplemente está en el hecho de haberte ganado como la fuerza de la diversión. Entonces el achiever, como dice ahí, está traído por los achievers, está traído por esta cosa de la premiación que a uno le pueden llevar los socializers, por el otro lado, el foco es socializar y desarrollar una red de amigos y contactos. Es como que muchas veces las mujeres por ahí, si uno quiere, encajarían más en un perfil de un socializer. Yo soy muy discriminado. No, no, soy discriminado. De hecho, fíjense lo que es mi ejemplo particular. Yo soy, ¿cómo podría definirlo? Un 73% explorador. Claro, esos son los porcentajes que a mí me llevo el test. Cualquiera lo puede hacer. En mi caso yo soy mala onda porque me da un 13% social. Claro. Ahora, una preguntita, no sé si te puedo hacer. O sea, yo entiendo, cada uno es un poco de cada cosa, como en tu caso. Ahora, el problema que yo veo en las empresas es que vos querés que alguien con tu perfil, por ejemplo, como es un tipo que ya de gamificación sabe mucho y todo, me expande ese conocimiento en la empresa. Entonces, yo quiero que vos seas socializador y sos un 13% de socializador. Entonces, las técnicas de gamification me lograrían que a vos cambiarte tu perfil de jugador porque el desafío de la empresa desde el punto de vista de management o de knowledge management es ese. Básicamente, sí. Básicamente, mediante gamification es lo que uno busca. Igual hay algo que es muy interesante, no solo ese tipo de... O sea, lo dinámico del cuadro. O sea, yo como un killer lo transformo en un socializador, como un salón explorador. No quedarme en un cuadro estructurado y que ponga a toda la gente en un parámetro y listo. Pero también te das cuenta que no es un empleado que vos querés. Yo lo comparo mucho con lo que veo... Ningún empleado es el que yo quiero. No, es que básicamente ningún empleado es el que yo quiero. Eso te voy a responder. Yo conocí mucha gente que hace coaching. Y, bueno, lo veo bastante, digamos, similar a hacia dónde apuntás a qué va dirigido por la empresa. Y hubo muchos casos de gente que terminó despedida por cómo actuó en ciertas circunstancias. Si es, por ejemplo, un gerente que en una competencia de... ¿cómo se llaman las cosas? Ah, sí. Paywall. Paywall. A un empleado le disparó a un metro. Entonces te das cuenta que le puedo servir para conocer realmente cómo es la... Puede ser peligroso con Gamification, entonces. No, pero en realidad, si yo tuviese como objetivo crear una aplicación de Gamification para aumentar el grado de sociabilidad de las personas que tienen problemas sociables, si yo tengo esa meta, estoy seguro que se puede hacer. Nunca me tocó personalmente participar en un caso así. Pero tengo las herramientas para hacerlo. Y hay un caso muy interesante, porque esto es muy lindo, pero ¿qué pasa si yo tope crear una aplicación cross type of player, o sea, cross personality? Porque nos ha pasado muchas veces. Es muy fácil hacer una aplicación de Gamification solamente para un tipo de jugador que sea el killer. Pero cuando vos tenés que abrir el espectro... Y muchas veces yo tomo el caso, y te voy a hacer el ejemplo, de los juegos software. Donde vos tenés, desde señoras de 60 a 70 años jugando, hasta chicos de 20. Y cada uno lo juega a su manera, al mismo juego. Por ahí hay algunos que van a tratar de competir, y en ese mismo juego hay otros que no les va a interesar tanto competir, sino que les va a interesar más socializar. Y que no les interesa si aparecen en el ranking, que el ranking está en el leaderboard. Pero entonces vos decís, no, yo la verdad que disfruto más de, no sé, ver pequeñas cosas, o explorar, viste, voy, exploro, me gusta también la parte socializar. Entonces como que cada uno lo va a jugar y le va a sacar el jugo desde donde necesita. El juego tiene que estar lo suficientemente sustentable para alimentar un poco a todos. Que esto me da un pie perfecto para llegar a este punto. No lo busquen, me salió. Y que es esto. Que para un sistema ramificado, un sistema que tiene que ver con videojuegos, sustentable al hablar con un ciclovía, tiene que poder soportar diferentes tipos de jugadores de acuerdo a la experiencia que tienen, a nivel de experiencia que tienen con el juego. Cuando digo juego, es como el sistema. ¿Y por qué es esto? Imagínense que, y lo voy a comparar con un juego social. Yo tengo un juego en Facebook, y tengo tres personas, no importa si son kilos, si son socialized o no. Tengo tres personas. Una persona que hace dos días que empezó a jugar. Una persona que está jugando y viene jugando hace un mes y medio. Y es un tipo que hace un año que está jugando. Cada uno va a tener una necesidad diferente. El que recién empieza no entiende nada. Y necesita que se lo diga. El que está hace un mes, ya pasó esa parte, y es como que están en la etapa de enamoramiento, cuando todo es lindo, cuando todavía, en la pareja, digamos, como que todo flora y dice, uy, qué lindo, qué hermoso. Y después, el que está hace un año, va a ser el más legal de todos, pero va a ser también el más exigente. Yo me quedo. Perdóname también. Si me quedo... Salud. Si yo me quedo, yo necesito quedarme por alguna razón. Entonces, algo importante dentro de cuando uno trata de hacer gamification y buscar esto desde el punto de vista de la teoría, es no solo, no quedamos en un sistema donde metamos a todo dentro de la misma bolsa, pero de alguna manera que el sistema sea lo suficientemente flexible para que cada uno encuentre lo que necesite, básicamente. Y más cuando tenés diferentes tipos de jugadores. Y cada uno sería como un miniciclo de engagement, donde yo voy a tener el que recién empieza...